Hola, buen día. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a participar en la mesa. Me parece maravilloso poder compartir este espacio hoy por la mañana con la gente que ha hablado y con la gente que va a hablar y también con el resto de la gente que habéis asistido a escuchar. Tengo 20 minutos para explicar un montón de cosas que quiero explicar, entonces voy a intentar ir muy rápido. Si voy demasiado rápido, pues igual en las preguntas podemos recuperar algunas cosas que no voy a profundizar porque creo que en la primera parte Flor y Débora nos han dado un paraguas bastante completo para poder ubicar la experiencia práctica, estas cosas que voy a contar ahora, que van a hablar sobre un ámbito muy concreto que es los chavales migrantes, o sea, el sistema de protección o desprotección en relación a los chavales migrantes sin referentes adultos en el territorio. Entonces, nada, solo decir que yo, bueno, creo que he estado como ocho años más o menos consecutivos trabajando dentro del sistema de protección y el resto de años hasta el día de hoy, que son otros dos o tres, desde fuera, digamos, desde otro tipo de acción social, se puede decir, más de calle. Y entonces, entre uno y otro ha habido casi desde el minuto cero como una especie de acción de denuncia que primero se quería hacer desde dentro y luego dentro encontraba limitaciones y luego pues he seguido desde fuera. Entonces, para esto, también decir que voy a hacer una serie, bueno, de conceptualizaciones que ya se han dado, pero que mi recorrido es más bien desde el hacer al pensar y no al revés, o sea, que empecé a trabajar dentro de los centros y luego posteriormente necesitaba entender qué leches estaba sucediendo ahí y dónde se ubicaba y por lo tanto luego me fui a, yo qué sé, pues a leer, a ver la gente que estaba pensando sobre, pues en este caso racismo, racismo institucional, racialización, dispositivos de racismo institucional, etcétera, que estaban diciendo y cómo eso me servía para pensar y explicar qué es lo que estaba pasando o sobre todo para denunciar qué es lo que estaba pasando. Entonces, planteo comprender el sistema de desprotección de la infancia migrante como un dispositivo de racismo institucional. Le he puesto de tanta rabia tanto cariño, que es un título de un libro de Enrique Martínez Reguera, que es bastante cierto que cuando estás ahí eso te genera muchísima rabia y a la vez, pues en la medida que te vas colocando donde una se quiere colocar también genera muchísimo cariño. Por las relaciones que se dan, por varias cosas, ¿no? Entonces, nada, solo decir que tal como entiendo el racismo institucional es una herramienta del Estado para afianzar un determinado orden económico, político y social, que eso es algo que ya se ha explicado. Este tipo de racismo es mucho más sutil. Se realiza a través de mecanismos de regulación legal, económico y social. No se suele ejecutar a través de un lenguaje que hable abiertamente de raza ni de conflicto racial. Y en este sentido, Stucle y Carmichael, ya en sus años y en otro contexto, que era el contexto americano, decía que se originan las operaciones promovidas por las fuerzas respetadas de la sociedad. Estas pueden ser las oficiales o las sociales, digamos, una serie de constructos respetados o podría ser la norma, digamos. Y por lo tanto, no recibe, o sea, recibe mucho menos condena pública que el racismo social más explícito, el de insulto directo, etcétera, que es una cosa como más visible, pero cuenta con una mayor permeabilidad al ser mucho más invisible, mucho menos detectable y a su vez le da mucho más poder, también porque se da a través del aparato del Estado y porque es mucho menos invisible y, por lo tanto, tiene mucha más capacidad de ir desplegándose. A partir de ahí, planteo que creo que una revisión genealógica de las operaciones de racialización que ha hecho el Estado de la infancia migrante nos va a ayudar a comprender cómo se ha constituido este sistema de desprotección como un dispositivo de racismo institucional. Entonces, voy a pasar muy rápidamente a hacer una especie de cronología, revisión de solo algunas, porque no da tiempo a revisarlas todas, de operaciones de alterización, operaciones de diferenciación de estos chavales, no son como los de aquí, no son como los nuestros. Y este sistema de desprotección no es un error, digamos, no es algo que ahí no hemos sabido hacer mejor y se ha hecho sin querer, sino es el resultado de una priorización de políticas y de decisiones conscientes de lo que vamos a llamar el Estado racial, que al final vamos a ver qué es eso del Estado racial. Muy rápido, porque no voy a repetir cosas que ya se han dicho, ¿de qué hablamos cuando hablamos de raza, racialización, racismo? Por mi parte, intentando alejarme de pensamiento más eurocentrado, también porque tiene una carencia a la hora de pensar en raza, racismo o racialización, me voy un poco al pensamiento radical negro y de las teorías decoloniales. El pensamiento radical negro, sobre todo, de índole más marxista, que atiende esa imbricación, esa relación entre raza, racismo, racialización y acumulación del capital, un poco como ya lo han explicado, o sea, que no me voy a adentrar más en estas cuestiones. Vamos a empezar en el año 98, que es cuando empezaron a llegar los chavales a Barcelona, concretamente mi experiencia está basada en lo que yo he conocido y he visto en Barcelona y entonces he puesto la atención a qué es lo que estaba pasando aquí y luego más allá en el Estado también. Pero esto es una noticia del país del año 98, cuando empezaron a haber chavales que vivían en la calle bajo los puentes de las Glorias y así, ahora ya está muy cambiado esa zona. Pero digamos que estaba el PSC en gobierno en esos años y el tratamiento y el discurso y cómo se hablaba de estos chavales era este, ¿sí? Niños magrebíes ilegales, características psicosociales diferentes, hablaban de situación de predelincuencia, bueno, en cualquier caso ya se atendía, ya se estaba empezando a hablar de esos chavales son de este tipo, son ilegales, son predelincuentes, no son muy como nosotros. Entonces las primeras prácticas que se van a dar, van a haber toda una serie de acciones que van a producir una y otra vez la diferencia entre el cuidado, la consideración del que van a ser titulares los niños del territorio y los niños que llegan. Entonces es significativa que van a haber varios momentos de despunte, de llegadas. Esta genealogía, digamos que la he manipulado, pero es una genealogía basada en un estudio longitudinal de antropología que hizo una colega que se llama Nuria Empez, que trabaja en Manresa, ella es trabajadora social en el Espacio de Manresa y tiene una tesis longitudinal de 10 años, ¿sí? Entonces ella analiza muchísimas más cosas de las que yo voy a decir, pero yo creo que la genealogía de todas estas operaciones, que quizás ella no... habla de muchas más, pero ella no las ubica en prácticas o operaciones de alterización o racialización, pero yo he rescatado las que a mí me parecen como muy obvias, ¿sí? Las que son significativas en este sentido, ¿vale? Entonces digamos que en el 92 empiezan a llegar, pero son poquitos, en el 98 van a ser mucho más visibles estos chavales porque ya empiezan a estar en calle, etcétera. Hay una especie de tensión entre ONGs, movimientos sociales que se movían en torno a la infancia y la infancia marginal en este sentido en Cataluña y se empieza a presionar a la administración para que se haga cargo estos chavales que están en territorio. Y la primera respuesta de la Generalitat va a ser, estos chavales no son nuestros. Entonces la primera respuesta que se va a dar va a ser diferente, no van a ser incluidos en el sistema de protección que ya existía, que ya era deficiente, no voy a entrar a como deficiente ese sistema de protección en general, pero en cualquier caso se va a instalar un circuito paralelo a la entrada del sistema de protección y un sistema de protección paralelo para estos chavales. No va a ser vía administrativa, va a ser vía policial, etcétera. Y durante los primeros cinco años cada vez que había un despunte de llegadas se va a empezar a establecer esa relación con Marruecos, que era la zona donde más chavales iban llegando para establecer una especie de acuerdos de relación siempre ligados a acuerdos económicos y de desarrollo, de la cooperación del desarrollo, etcétera. Pero bueno, como para establecer una forma en que los chavales puedan volver, ¿no? Porque no son nuestros, no podemos hacernos cargo aquí, es mejor que vuelvan y estén con sus familias. En los próximos cinco años, 2005, o sea, a partir de 2005 hasta el 2010, esto se instaura. Hay un momento muy concreto que es la creación del programa Cataluña Magreb, que si no lo conocéis os recomiendo que miréis, que lo busquéis. Fue muy significativo y fue un punto de inflexión creo que en la forma de acoger los chavales o en la forma de no acoger los chavales sobre todo, que era un programa de, lo llamaban retorno voluntario. Y teníamos situaciones donde los chavales que eran, digamos, propuestos para entrar en el programa de retorno voluntario tenían que buscar abogados para rebatir sus retornos voluntarios. Eso fue también una práctica de disuasión que hizo que muchos de los chavales tuvieran miedo que fueran devueltos porque, claro, eso les sometía otra vez a tomar, digamos, a cruzar y a poner en riesgo de nuevo sus vidas porque las formas de cruzar son debajo de los camiones, en algunos pocos casos y según de las zonas que vengan, pues a través del pago de pateras, etc. Entonces lo que empezaron a hacer fue huir de Cataluña porque los primeros destinos más mayoritarios eran Andalucía, Madrid y Cataluña. Andalucía porque está ahí y Madrid y Barcelona por el fútbol. ¿Vale? Entonces, bueno, despunte de llegadas, la estrategia es echarlos a través de generar una especie de relato que dice que es mejor que estén con sus familias, ¿no? Siempre utilizándome como lenguaje legal que era el interés superior del menor. El interés superior del menor es estar con su familia y por lo tanto hay que devolverlo. Mientras que a la vez la reagrupación familiar se estaba también prohibiendo en base al interés superior del menor. Bien, yo empecé a trabajar en el sistema de protección en el 2008, por lo tanto todo lo que había pasado antes no es que fuera de mi conocimiento directo, sino que ha sido un poco a través de hablar con la gente que ya trabajaba en el centro donde yo entré a trabajar y luego de poder buscar más información, ¿no? Pero bueno, digamos que a partir de este momento, sobre todo, el elemento central de diferenciación se constituye a través de la sistematización de las pruebas de edad. Esa imagen que yo he puesto al principio de todo en la portada de la presentación es una radiografía. Es una radiografía que forma parte de las pruebas de edad sistemática que se les hacen a los chavales. Estas pruebas de edad sistemática son una forma de, yo creo que es pura biopolítica, pero es una radiografía que se les hace para ver cuál es su verdadera edad. Eso es lo que se dice cuando en realidad las pruebas se les hacen hasta a los niños más chiquititos donde no hay ningún tipo de dudas sobre si es mayor o menor. Pero si es mayor o menor va a determinar si es sujeto de derecho o extranjero en situación irregular, etc. Estas pruebas radiológicas son intrusivas en tanto que se tratan de una prueba de muñeca, hombro, mandíbula y una revisión genital. En el aquí y ahora yo he puesto algunas de las cosas que son significativas aquí y ahora, pero creo que no he conocido hasta el día de hoy este nivel de exposición mediática y utilización de la migración de la infancia como instrumento electoral y político. Creo que no ha habido momento en esta historia desde cuando los chavales empiezan a llegar hasta ahora que ha habido semejante exposición. Y además esta exposición, digamos que el análisis va desde la criminalización más explícita hasta el paternalismo humanista que todo el rato va a estar volviéndoles a racializar, volviéndoles a ubicar como un grupo, una especie de grupo homogéneo, que o son delincuentes malos y tienen una especie de violencia inherente o son víctimas de unas decisiones familiares que ellos no han tomado y por lo tanto ahí entra todo el dispositivo de criminalización de las formas de crianza, no solo de las familias de ellos que están allá, sino de todas aquellas familias que van a representar la idea de la crianza marroquí, musulmana, etc. Ese dispositivo de criminalización y de vigilancia se puede extender después a cómo los servicios sociales van a trabajar con las mamás marroquíes y cómo ellas van a criar a sus hijos después. En resumen, esto es una especie de resumen de los diferentes tipos de leyes políticas, normativas que se han ido haciendo, que van desde eso, frontera, explotación, muerte prematura, persecución policial, pues todo esto que podemos ver aquí. ¿Por qué hablamos de estado racial? La idea de introducir esa idea del estado racial, que es una idea de Goldberg, que también es de tradición marxista, es esta gente que está intentando poner encima de la mesa y recuperar esa idea de que la raza no es una especie de estereotipo, que no es meramente que los discursos culturalistas sobre la raza, en realidad, tienen una función de invisibilizar la relación entre lo material y la acumulación capital histórica. Y este resumen de Sadri y Kiari que me parece importante, porque la construcción social de la raza tiene esas raíces coloniales, como lo han explicado aquí, ¿no? Y en relación al Estado español particularmente, digamos que tenemos, hay o han habido dispositivos históricos específicos en relación a la población árabe musulmana y sus prácticas de higienización que todavía en los discursos actuales podemos rescatar. A estas prácticas me refiero a las pragmáticas de conversión forzosa, estatutos de sangre, que ahora no nos da tiempo a hacer como una especie de link de cómo eso que sucedió en realidad está todavía vigente en algunos discursos y concepciones que tenemos de estos sujetos, pero ahí están. Voy a pasar muy rápido. Ya he hablado, yo pienso, ya he hablado que ahora mismo la criminalización es una de las formas más explícitas de cómo se está viendo a esta chavalería. La idea de la criminalización vinculada y atravesada por el eje racial es otra forma de racialización, es otra forma de inferiorización y dominación, pero sobre todo influye en la construcción social sobre qué es violencia, quién es el violento y quién es el violentado. Y creo que esto es muy importante porque la construcción que hemos hecho de los chavales es que ellos son los violentos y que de alguna manera o tenemos herramientas represivas para enseñarles que esa violencia no, o tenemos herramientas de disciplinamiento desde paternalismo y discursos muy humanistas incluso, pero todo el rato asumiendo que tienen una especie de violencia inherente. Creo que esta frase de Malcolm a mí me gusta porque creo que también explica las expresiones de enfado que pueden tener personas que han sido históricamente violentadas ya sea por el aparato del Estado y también por el aparato social. Y aquí voy a lo mío, yo sé que me voy a alargar solo cinco minutos más, me van a perdonar. Entonces, ¿dónde estábamos? ¿Dónde hemos estado? ¿Dónde estábamos las educadoras sociales cuando todo esto pasaba en los centros con estos chavales? Esto solo es una imagen de una cosita que pasó hace unas semanas y es que eran cinco o seis chavales que estaban, esto es una imagen de los chavales que está fuera de su centro de acogida, quiero decir, la puerta del centro de acogida donde está, está al lado. Y las educadoras estaban allí pero no estaban, estaban en la puerta viendo cómo la policía ponía en fila como de tipo de, ¿sabes? ¿Cómo se dice cuando la policía te pone? ¿Eh? Esto como una fila de identificación y las educadoras miraban cómo la policía les pedía la documentación, les preguntaban de dónde venían y no intervenían. Asumían que su rol era permitir que la policía hiciera esto cuando en realidad los chavales estaban en horario de entrada al centro, no es que estuviera pasando nada, no había pasado nada, no había habido ningún conflicto ni nada. ¿Sí? Creo que es una forma simbólica de entender dónde hemos estado y la realidad es que hemos estado de alguna forma ejecutando ese sistema que nos han dicho que es el que es, ¿sí? Entonces, la pregunta de Jacques Doncelot en este texto clásico que es la policía de las familias de qué es el trabajo social o la educación social, es un freno a la brutalidad de las sanciones judiciales centrales mediante intervenciones locales, mediante la suavidad de las técnicas o es el desarrollo incontrolado del aparato del Estado. Hay una especie de decisión que las personas que trabajamos dentro de sistemas, bueno, en este caso de protección y de la institución que tiene esta lógica y que tiene este encargo, tenemos que tomar. Tenemos que tomar en el sentido de dónde queremos estar, qué vamos a estar haciendo cuando estamos dentro. Si tenemos una conciencia de entender que la institución está imbricada en este tipo de contexto, hemos de pensar cuáles son las acciones que estamos dispuestas a permitir en el contexto laboral. Y eso es una responsabilidad a tener, sí o sí. Además, si es con la infancia, se da la situación que nosotras somos las adultas, entonces tenemos la responsabilidad del cuidado, de la crianza. Estas son algunas de las resistencias que los chavales han tenido que hacer porque las educadoras no hemos estado ahí haciéndolas. Por lo tanto, no es que los chavales estén quietos, ellos también desarrollan toda una serie de mecanismos de resistencia. Estas son las firmas que ellos daban cuando les entregaban los papeles de retorno voluntario y ellos firmaban así. No entendían que no se podía firmar porque no podía... Bueno, entonces firmaban, yo no quiero volver, yo he tomado la decisión de venir, yo no voy a volver. Otras se manifestaron varias veces cuando la de Gaia les expulsó del sistema de protección por no tener pasaportes, por decir que sus pasaportes no eran válidos porque contradecían los resultados de las pruebas de edad, ¿no? Y ahí no estábamos tampoco. En estas manifestaciones, los educadores y educadoras de centro no habitualmente estaban. Quienes estaban eran educadoras que no trabajaban en el centro y por lo tanto no ponían en riesgo su trabajo. Y por lo tanto quizás se juntaban en estos momentos concretos para poder acompañarlos. Entonces, esto es una pintada que hicieron los chavales cuando yo trabajaba en el centro que pone tocadores de B, que básicamente, yo no sé si alguien habla árabe, pero quien ha trabajado entiende que esto es como educadores cabrones, ¿no? Es una expresión de hay algo que estás haciendo que no me está gustando y te lo voy a demostrar así. Las formas de expresión hacia, digamos, aquello que no les gusta o no requieren de atención. Cuando alguien pone esto en la pared no es una trastada. O sea, hay un trasfondo de querer expresar esto que está pasando no está bien y esto es mi casa porque es aquí donde vivo y lo estoy pintando. Y te estoy diciendo porque si te confronto directamente, entro en una confrontación con la autoridad que posteriormente me puede ser sancionado, se me puede venir una incidencia, etc. Entonces, creo que es importante que no nos sorprendan las muestras de desconfianza, enfado y violencia hacia las figuras educativas en los centros residenciales. La confianza, como en el resto de las relaciones del mundo, hay que ganársela. Pero el encargo educativo que se nos ha hecho no es ese, no es el de ganarnos la confianza de los chavales para poder tener encuentros educativos. Por lo tanto, quien genera espacios de encuentro educativo honestos, desde el respeto y el cuidado, ya está agrietando, para mí, es muy poco pero es bastante a pedir ahora mismo, está agrietando el encargo encomendado. Esto implica posicionarse en otro lugar y entender el análisis, digamos, de las relaciones de poder que se dan en el centro, no como soy el trabajador precario en esta relación de poder con la empresa que se me paga mal, sino que ahí lo que estamos haciendo es eliminar la existencia de los chavales, del otro sujeto. Y es que, en realidad, mi situación es la del poder con la vida del chaval. Yo soy la que emito los informes, yo soy la que decide qué tipo de itinerario va a poder tener acceso o no. Por lo tanto, hay una responsabilidad de lo que hacemos ahí. El análisis debe incluir, el análisis de esta relación de poder, tiene que incluir a los chavales aquí también. Por lo tanto, cuando James Baldwin habla de realmente queremos ser integrados en una casa en llames, yo creo que cuando entendemos que los chavales muestran desafección, se enfadan, etcétera, debemos entender qué esperamos recibir de una chavalería que constantemente se le transmite, que no importa si pasa frío o calor, si está en la calle y que además nos transmite miedo. Entonces, la idea aquí sería entender que estas muestras de resistencia, a veces sí, en forma violenta, son mucho más sanas que una sumisión hacia un Estado que pretende integrarnos todo el rato bajo una serie de disciplinamientos que van contrarias a mi forma de ser o la que yo he conocido como forma natural. Entenderlas como muestras de resistencia creo que nos va a dar otro lugar desde donde accionar el hacer educativo que nunca deja de ser político. Primero quiero agradecer la invitación al equipo organizador de estas jornadas por estar presente y compartir el trabajo que vengo realizando desde hace muchos años. Lo que yo voy a explicar esta mañana tiene que ver con muchos años de trabajo en la problemática de las violencias desde mi país, soy de Perú, y también aquí vincula mi propio proceso migratorio, vincula mi activismo y mi trabajo profesional. Aquí en España, después de superar muchos obstáculos, sin papeles, etcétera, he trabajado en un servicio municipal de atención a la mujer, he trabajado en servicios también de organizaciones que atienden a mujeres en situación de violencia, y también desarrollo actualmente formaciones a profesionales, y estamos ahora con una compañera haciendo una investigación en temas de violencias contra las mujeres migrantes. Me interesa, y recojo lo que han dicho mis compañeras, poder reflexionar acerca de cuál es el rol, sea de educadora social, sea de los psicólogos y de los profesionales del trabajo social. Me parece que no es una cuestión de emplear técnicas y de intervenir, si no hay un posicionamiento político, si no hay una interpelación a los sistemas que nos atraviesan en la vida y nos impactan. Y en ese sentido, ahora planteando el tema de las violencias aquí en España, hay una preocupación contra las violencias que viven las mujeres migrantes. Una preocupación porque, según las estadísticas, el 30% de feminicidios son, son las víctimas o mujeres migrantes, las violencias a las que hacen referencia son a las relacionadas con la pareja, que también se asume o se asocia que son inmigrantes como ellas. Se asocia también, se habla de las violencias que son ejercidas por las comunidades de origen, como los matrimonios forzados o las mutilaciones genital femeninas, o también la trata, se argumenta que las causas tienen que ver con la vulnerabilidad y está asociada a su condición migratoria, habría que ver a qué se refiere con la condición migratoria. Las perspectivas desde las cuales se analiza es desde el género y desde la interculturalidad. Se asume que es el patriarcado de origen el culpable, responsable de estas violencias, pero no el sistema, el sistema racista, clasista, colonial en el que vivimos y en el lugar donde se producen estas violencias. También se asume un concepto de violencia que es hegemónico, universal, que es el que se aplica para todas las violencias y que está, digamos, recogido en la Declaración de las Naciones Unidas del año 93, en el que se habla de las desigualdades de género, hombres versus mujeres, y que para alcanzar la igualdad, pues hay que abolir el patriarcado, nada más que el patriarcado. Y la finalidad de estas intervenciones enfocadas a las violencias contra las mujeres migrantes, el papel que se tiene desde los diferentes servicios de atención y desde el feminismo blanco es el de salvarlas a las mujeres migrantes del patriarcado de origen. No hay otro objetivo. No importan, no se reconocen todas las otras violencias que atraviesan los cuerpos, las vidas de las mujeres migrantes. Lo que se busca es protegerlas. Y para ello existen una serie de dispositivos y recursos, programas, servicios, circuitos de atención, protocolos, juzgados, casas de acogida, ayudas, etcétera, etcétera. Pero eso es lo que nos dice el discurso que está en las instituciones, los discursos que están en las leyes, en las políticas públicas, etcétera. Sin embargo, en los años de trabajo, que nosotras, muchas mujeres migrantes, hablamos, ¿cuáles son esas violencias que nos atraviesan? Mi compañera ya habló también acerca de la violencia. O sea, se asume como que venimos de sociedades que son violentas y a los hombres se les atribuye ser violentos y la violencia parece que no es una característica, está desaparecida de la historia de Europa. Está borrada de esa historia, de su historia, de la manera como ha construido su historia. Bueno, las violencias, diferentes violencias que vivimos las mujeres migrantes, relacionadas con la situación administrativa, con papeles o con las dificultades para renovarlos, la irregularidad sobrevenida, y que como ya se ha mencionado esta mañana, no tienen que ver con una cuestión personal, sino que son dispositivos perfectamente diseñados para ponerlas en esa situación. Y no solo a las mujeres, sino también a los hombres. Y luego voy a explicar también el tema de esta separación, de este binarismo para hablar de las violencias que viven las mujeres migrantes. El tema, también un tema del que poco se habla y que cada día sabemos más casos, son de las retiradas de custodias a muchas mujeres migrantes que trabajan, que viven unas condiciones de precarización, de explotación, a veces sin parejas, que viven en habitaciones, que tienen que trabajar largas jornadas, en las cuales su maternidad, su capacidad de criar, educar a sus hijos, es cuestionada y es penalizada. Y los servicios sociales actúan como fiscalizadores, vigilantes de estas mujeres y de sus familias. La explotación laboral y sexual, las condiciones de trabajo, la estigmatización, las actitudes y comportamientos racistas del día a día, el no derecho a la reagrupación familiar, con la restricción o cada vez la imposición de más obstáculos para poder reagrupar a los hijos. También la manera como se construye, se construye o se habla acerca de las mujeres inmigrantes como algo homogéneo, como algo carente, como mujeres víctimas, como mujeres a las que se les roba la capacidad de agencia y se le pone una etiqueta y todo bajo el manto de la cultura. También el robo y usurpación de saberes, de muchas compañeras que teorizan a partir de sus propias experiencias de vida, que teorizamos y que muchas veces a través de los estudios que se hacen, se terminan apropiando de esas teorías, se terminan apropiando de lo que estamos haciendo y luego se convierten en expertas y van a diferentes espacios para hablar acerca de lo que mujeres que están viviendo a partir de esas experiencias históricas sociales están hablando de lo que les ocurre. Las violencias que ocurrieron y que vienen pasando desde hace mucho tiempo y que el año pasado saltó a la luz, como lo de las temporeras de Huelva, también en el sistema sanitario, la racialización del trabajo, el tipo de trabajo, los trabajos que realizan las mujeres migrantes, también tiene que ver el tema del acceso a las viviendas, a un alquiler, la homologación de títulos, la criminalización de los colectivos, la infantilización de determinados colectivos y la inferiorización. Todas estas violencias, que son muchísimas, existe, no se va a negar que existe la violencia en las relaciones de pareja, pero estas violencias son múltiples, son multidimensionales y son complejas y que tienen que ver con mecanismos jurídicos, sociales, simbólicos, administrativos, económicos, laborales, subjetivos, que tienen que ver con lo policial, lo político, lo educativo, con el hecho de que atacan a la esencia o al ser humano, a la persona en su dignidad y en su condición humana, que ya lo han ido mencionando mis compañeras anteriormente. Muchas de estas violencias que he nombrado, también lo viven muchos compañeros migrantes, muchos hombres migrantes y también racializados, entonces son violencias que se viven de diferente intensidad, que están atravesadas por el racismo y en otras es racismo y sexismo. Sin embargo, de estas violencias no se hablan, no se dan cuenta, en muchas de estas violencias o en casi todas hay un racismo institucional, unas violencias que son ejercidas, no solo por las instituciones, sino por quienes operan y trabajan en esas instituciones. Por ello es importante romper con ese discurso hegemónico de la violencia, del género, con ese binarismo también de ver hombres y mujeres, porque dentro de esa conceptualización de violencia que tiene que ver con todo un marco heterosexual, quedan fuera las personas migrantes o racializadas, sexo, género, disidentes. Y todas estas violencias están articuladas dentro de un entramado, de una matriz que tiene que ver con lo que explicó la compañera Florencia en la mañana con esa matriz de poder colonial que sigue existiendo, que se ha actualizado y que continúa y que sigue ejerciendo violencia sobre cuerpos, sobre territorios, sobre pueblos, tanto en los diferentes países del sur global como aquí a las diferentes comunidades de personas migrantes y racializadas. mencionar que estas violencias tienen todo este componente significa también mirar cómo Europa y sus instituciones han operado durante todos estos siglos, como los cuerpos que aquí en este país denominados racializados o migrantes, el tipo de trabajo, el tipo de explotación, se explota el cuerpo, se explotan las subjetividades, se despoja también de la dignidad de las personas a través de políticas migratorias, a través de diferentes fronteras, a través de las políticas de integración. Y cuando nosotras estamos trabajando o estamos en diferentes instituciones, nos preguntamos qué tiene que ver la migración, qué tiene que ver los desplazamientos forzados con Europa, con España. Hace unas semanas estuve en un congreso que se hizo de medicina aquí y a la hora que hablaban, todos eran médicos y médicas, y a la hora que hablaban acerca de la migración, hablaban como una oportunidad, un cambio y las personas migrantes también, era como todo muy bien, personas que quieren cambiar, que se tienen que adaptar. Y a la hora de hablar acerca de la relación que tenían ellos en la consulta con las personas migrantes, ahí cambiaba todo. Ahí cambiaba y se podía ver el tipo de relaciones que se establecen y todos los mecanismos que entran en juego en esa interacción. Para poder situar estas violencias, yo comentaba hace un momento que esto tiene que ver con el trabajo que vengo realizando hace muchos años, precisamente es en todos los discursos que están establecidos en las investigaciones y trabajos que se hacen aquí. Toda esa importancia que se da para hablar de las violencias contra las mujeres migrantes y desde dónde se está estudiando y quién estudia y sobre qué privilegios se sustenta toda esa mirada, toda esa intervención de quien está de alguna manera queriendo proteger a estas mujeres. Las diferentes instituciones, ahora lo quiero relacionar ya propiamente con las instituciones sociales que es con las que me vinculo más, la manera como legitiman y naturalizan también las formas de violencia asumiendo que venimos de lugares donde las violencias están consentidas, asumiendo de que se pasan una serie de situaciones de vulnerabilidad en la que los maridos o las parejas son los que las maltratan, pero no se sale de este discurso y cuando hay una intervención, por ejemplo, en casos de violencias de pareja, la única violencia que interesa es esta, es esta violencia y no se tomen en cuenta todos los otros aspectos que tienen que ver. Si las mujeres están siendo explotadas laboralmente, eso no interesa, que sigan trabajando en el tipo de trabajo que están, eso no cuenta. Si tienen posibilidades de acceso a la vivienda, tampoco interesa. Si tienen hijos a los cuales ellas no pueden, ellas en una situación de vulnerabilidad, de una situación que están viviendo violencia, ¿qué van a hacer con los hijos? Aunque trabajen o no trabajen, ¿qué posibilidades tienen de poder mantenerlos, hacerse cargo de ellos? Eso tampoco no importa. Hay solo un factor que importa y que tiene que ver con una cuestión relacionada con la cultura, con la relación, con la mirada del amor romántico o con esta mirada de que en determinados países los hombres oprimen a las mujeres. Es salvarlas del patriarcado, como dice Jaurea Boutella, salvarlas del patriarcado del color, que ya le viene muy bien criminalizar a los hombres de color, asumiendo que quiénes las vamos a salvar y desde dónde. Y muchas veces también este discurso de no denuncian, no denuncian. Ahora precisamente que estamos haciendo una investigación con colectivos de mujeres migrantes desde la administración que nos hace el encargo, nos dicen, no, saben que están viviendo situaciones de violencia, naturalizan las violencias, ¿no? Hay todo un componente racista, cultural, en las personas que están dirigiendo las instituciones y de esa manera, como miran, desde esa manera centran sus investigaciones. Entonces, cuando una comienza a hablar con las mujeres que viven estas situaciones de violencia, todas las otras violencias que están viviendo van casi juntas, no se pueden separar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Es que no quiere denunciar? ¿Es que esta mujer está acostumbrada a aguantar el dolor? ¿O es que está priorizando otras situaciones? ¿No? Y también, ¿a qué perspectiva, qué confianza puede tener hacia determinados profesionales que desde su mirada eurocéntrica, ¿no? Que sabe lo que esa persona, que cree que sabe lo que esa persona necesita, actúa, ¿no? Y quiere obligar muchas veces a las mujeres a tomar decisiones para las cuales no está preparada. Muchas mujeres no tienen una red social familiar que les pueda ayudar y también aquí tiene que ver toda la institucionalización que hay de por medio que se hablaba en la mañana con todas esas trabas burocráticas a las que se tiene que hacer frente en situaciones, en situaciones muy, muy difíciles y que toda esta institucionalidad termina violentando. Nosotras, con algunos casos que estamos llevando muy complejos, pensábamos que es tan difícil aquí, pensábamos con compañeras migrantes que estaban viviendo situación de violencia, poder llevar un caso de mujeres que están viviendo situaciones de violencia con niños sin que, sin la intervención de servicios sociales y que les quiera quitar a la hija, por ejemplo, para poder a estas mujeres, ¿no?, ayudarlas, digamos, o acompañarlas en este proceso porque esta manera también de pensar de que no saben lo que quieren, eso es mentira porque ni siquiera les hemos preguntado ni les preguntamos, ¿no? Tenemos toda una serie de protocolos que lo único que hacemos es mirar cuáles son, es identificar cuáles son los síntomas, es siempre estar buscando el diagnóstico, estar buscando cuáles son los niveles de riesgo, pero jamás, jamás pensar y preguntarle cuáles son esas estrategias que estas mujeres están utilizando para salir de una situación de violencia en la que muchas veces también cuando se habla de violencias entre las propias comunidades, hay un sistema racista que predomina sobre esa violencia sexista y que ya las feministas afrodescendientes en Estados Unidos hace muchas décadas que lo han identificado, ¿no?, que hay dos tipos de violencia que están articuladas en las mujeres y cómo hay unas que pesan más y que tienen que ver con todo este sistema racista. Como ya me queda poco tiempo, uno de los aspectos también que se considera importante, necesario, indispensable y que lo han repetido a lo largo de esta mañana las personas, las compañeras que me han antecedido, tiene que ver también con la ausencia de profesionales, de profesionales migrantes y racializados en los servicios de atención, en las escuelas, en diferentes lugares porque no existen los referentes, no existen, somos muy pocas personas que estamos trabajando, que estamos insistiendo, que tenemos otra perspectiva de poder trabajar y de dejar de mirar de manera segmentada y fragmentada y distorsionada las violencias. Lo mismo ocurre en las escuelas, esta mañana se hablaba, trabajar el racismo en las escuelas desde otra perspectiva casi no existe, trabajar la violencia de género heterosexual hay infinidad, a mí la verdad que me da vergüenza, yo voy a hacer talleres, me contratan para hacer talleres de violencia de género heterosexual para ir a hablar del amor romántico, yo me resisto a hablar de ese tipo de violencia, yo voy y cambio todo el trabajo para poder entender todo ese sistema y también hablar qué tiene que ver por ejemplo las mujeres en el sudeste asiático que están trabajando en las maquilas para la ropa que nos ponemos aquí, qué tienen que ver las temporeras de Huelva, qué tienen que ver las mujeres en América Latina y en otros lugares y también los hombres que están muriendo por defender la tierra, los territorios, todas estas violencias que están entramadas y salir de este discurso de la violencia de género como algo que se va a solucionar con unas cuantas técnicas o herramientas que estamos aplicando sin poder mirar todo este complejo entramado que existe y de la manera como determinadas vidas, determinados cuerpos valen más unos que otros y como muchos de estos programas o estas estrategias que se están utilizando aquí en relación a la violencia, en la relación de pareja lo que buscan es salvar, corregir, integrar, incluir, asimilar a las mujeres dentro de este orden para que siga funcionando. No interesa, no hay ninguna crítica en relación al sistema racista porque somos parte o son parte de este sistema racista. Ese privilegio que también lo cuestionábamos con las mujeres hace poco a raíz de la huelga del 8M de que las compañeras feministas blancas hablaban de que se convirtieron de la noche a la mañana en antirracistas, creían que ser antirracistas es solidarizarse por el racismo que viven las personas migrantes y racializadas sin poner en cuestión de que ellas son parte de ese sistema y que el racismo que tiene que ver con ellas. Entonces, a mí, ya para acabar, dejo como reflexión porque aquí no podemos dar recetas de nada porque aquí lo que implica es desordenar y volver a hacer las cosas de otra manera. tiene que ver con cuestionar a quienes trabajamos, cuestionar ese lugar de privilegio desde el cual nosotras trabajamos, también ver que hay que descentrar todo este marco de análisis del cual nosotras estamos trabajando y también todas estas profesiones para las cuales nosotras estamos trabajando ¿para qué? ¿para qué estamos para qué elegimos determinadas profesiones? ¿para mantener el estatus quo o para subvertir y cambiar este sistema? A mí me parece muy importante que lo que nosotras cada una tengamos que hacer no signifique simplemente como veo en mi trabajo día a día que mucha gente es que me voy a ganar el pan sin saber que estamos trabajando con vidas humanas y que la tarea importante que tenemos pasa precisamente por ir cuestionando todo y no convertirnos en meros operadores y operadoras y estar utilizando todas estas herramientas que están puestas para seguir oprimiendo y violentando a las personas migrantes gracias hola bueno pues muchas gracias nosotras somos Mary Grace y Cristina y también agradecer la invitación de poder estar aquí porque para nosotras es una oportunidad de poder dialogar ya que nosotras no somos ni educadoras sociales ni trabajadoras sociales nosotras yo soy psicóloga de la educación ella se está formando en magisterio entonces es como que durante toda la mañana han habido como muchas palabras muchos conceptos que era como sí pero no porque al final nosotras no las usamos en nuestro ámbito entonces lo queríamos como exponer porque para que entendierais un poco desde donde hablamos y que ese ejercicio de conectar lo que vayamos diciendo con un poco vuestras palabras vuestras maneras de entenderlo y de analizarlo bueno que lo podáis ir haciendo entonces bueno nosotras venimos a hablar un poco desde que hemos posicionado un poco nosotras somos hijas de familias migrantes que es eso que desde la sociedad muchas veces se nos ve como somos el éxito somos el éxito de este proyecto inclusivo integrador intercultural entonces venimos un poco pues a cuestionar esto porque bueno desde nuestro queremos destacar un poco también que hablamos desde nuestro lugar de privilegio de derecho en tanto que administrativamente no tenemos bueno estamos no tenemos situaciones de irregularidad y desde esta situación vemos que siguen reproduciéndose esa serie de violencias hacia nosotras o que más allá de esta condición entonces exponer todo un poco estas cuestiones de hecho creemos que esto viene un poco y de ahí el título de esta mirada hacia nuestros cuerpos como que somos un todo homogéneo de que siempre somos alteridad y bueno el nombre China fina filipina viene de una canción que en verdad es chino fino filipino de los años 70 y que aquí tenéis una captura de videoclip entonces son como esos elementos culturales con los que nosotras nos hemos ido construyendo entonces de hecho estas cuestiones nosotras ya nos las íbamos preguntando y hace como un año y pico donde hicimos esta primera presentación esta puesta en público de nuestras reflexiones en la que era una mesa redonda que tenía por título hasta cuando seremos inmigrantes como volviendo otra vez a esta condición de de que siempre somos las diferentes entonces bueno nosotras estamos no tenemos gran o sea larga trayectoria en experiencia ni en a nivel de o sea lo que vengo a decir es que nosotras estamos todavía formándonos estamos todavía aprendiendo entonces venimos a compartir estas reflexiones y sí que queríamos puntualizar un poco esto de dónde venimos y cómo hemos llegado porque vamos a hablar de una cuestión que es el sistema educativo que no nos es ajeno sino que hemos pasado por ahí que es lo que hablaba Flor antes entonces este ejercicio de entrar y salir es complejo pero bueno lo intentamos y eso es lo que creo que nos aporta este discurso de una posición situada entonces a modo así como hacemos unas pinceladas para mostrar un poco esto sí bueno yo me escolaricé en el rabal en un contexto espera que estoy en un contexto multicultural y entonces crecí sintiéndome inmigrante como que el resto de o sea mi entorno estaba formado por personas o sea hijos de migrantes yo me o sea crecí sintiéndome inmigrante y no es como y vamos a vale sí claro esto también teniendo en cuenta bajo el mismo modelo educativo bajo el mismo modelo del tratamiento a la interculturalidad entonces en mi caso yo he crecido en un pueblo me escolarizaba ahí donde no había tanta diversidad en el corracial y bueno yo crecí como una blanca en ese sentido con esa carencia de referentes y ese si compartes si adoptas nuestros códigos pues te vemos como una de las nuestras entonces ante los comentarios racistas por ejemplo en el ámbito público pues yo me sentía como atacada por ser de fuera en mi caso era como pero de que vas diciéndome eso si yo no soy chino vale y cuando cada vez que me preguntaban de donde eres entonces yo decía soy filipina desde pequeña porque es lo que o sea mis padres siempre me han dicho que tú eres que hemos venido aquí a buscarnos la vida y es lo que yo decía dentro del contexto del Raval pues pues yo me sentía filipina yo no no mucho más yo era catalana catalana y no había nada más que hablar vale cuando me cambié de escuela en la en secundaria entré en una escuela concertada donde mi entorno pasó a ser blanco y ahí me sentí como desplazada y a partir de ahí dije ostras yo también soy de aquí porque porque me siento desplazada de esta manera de repente y entonces a partir de ahí cuando desde que a partir de secundaria cuando me preguntaban de donde era decía que era de aquí porque he nacido aquí bueno yo pues eso seguía siendo catalana y espero que estas risas como de no de porque lo estamos explicando así pero realmente no es una cuestión solo nuestra sino que se va bueno que se va reproduciendo y que sigue pasando hoy en día no entonces como dar también ese toque y y bueno sigo pues como veis venimos de trayectorias diversas y diferentes no creemos que sea una cuestión o decisión puramente personal o individual ya que no no nos construimos de la nada sino dentro de un sistema y partiendo de esta trayectoria personal subjetiva atravesada por el sistema educativo queremos señalar de que de qué maneras se manifiesta el racismo institucional y estructural bueno entonces siguiendo un poco esta esta manera de explicarlo más desde una visión o desde una metodología autoetnográfica yo en el trabajo de máster hice como eso una investigación tecnográfica en la que analizaba experiencias educativas y la primera de ellas digamos que se sitúa en en la infancia bueno en P5 y es ese primer episodio donde desde la institución se te está señalando como la alteridad y bueno de ese trabajo yo hice una viñeta en la que narraba esto os lo explico muy rápido para que entendáis esto era una actividad de San Jordi en la que la maestra nos pedía bueno hacía unas rimas con nuestros nombres y nosotras teníamos como que dibujarlas y algunas de ellas os las he traído serían como estas a Michelangelo es un ángel la Anabel porta un carmel muy sencillas muy llaneras la Noelia porta una bata y se lea las curradas la sabata y la mía dice la Cristina es de la China y es menja una mandarina entonces yo hice este material se ve que triunfó bastante supongo que bueno la gente no se lo espera que alguien haga como esa revisión de su experiencia y diga wow esto vamos a problematizarlo entonces a mí esto me gusta compartirlo con profesionales de mi ámbito y lo que he hecho ha sido ese ejercicio a la inversa y recopilar esas cosas que me han ido diciendo por ejemplo diferentes reacciones hay compañeras en las que reaccionan así como ay que gracias es que claro china mandarina entonces claro pues rima y se quedan ahí luego hay otras personas que me han dicho bueno es que tía no le des tantas vueltas porque claro la profesora la hace con buena intención y como va a ser ofensivo si las profes quieren lo mejor para sus estudiantes y se excusa así luego hay otras que bueno que dan ese punto de conciencia y dicen bueno sí la ha cagado pero bueno igual te está intentando reconocer tus orígenes porque lo está visibilizando y claro porque te está aceptando y luego hay otro perfil que sería como encarnación que dice bueno pues yo creo que es una actividad intercultural porque uno hay diferentes culturas y es bonito que se hable de la diversidad en el aula entonces cuando yo lo socializo y lo comparto digo bueno pero de qué estamos hablando cuando hablamos interculturalidad porque yo leo una cosa y luego veo que se materializa en otras cosas que cada profesional se monta la película a su manera entonces cómo podemos hablar de un modelo intercultural de un proyecto social cuando cada uno aquí desde su mirada pues hace lo que lo lleva a la práctica esto es como intentar construir una casa conjunta y en la que cada cual aporta desde lo suyo y no comparte ese global entonces bueno esto es muy sencillo ¿cómo lo entendemos nosotras? el concepto de multiculturalidad ¿cómo se construyen estos conceptos desde partimos de que nosotras nos hemos escolarizado aquí hemos estudiado aquí entonces ¿cómo se construye esto desde pues desde aquí ¿no? entonces multiculturalidad es como simplemente aglutinar esa presencia entonces venimos a cuestionar esa interculturalidad ¿cómo podemos hablar de ese mutuo conocimiento? y de si realmente se le puede que es igual esto ya es como algo que aquí quienes estamos es vale no esto no funciona ¿no? pero queremos como sacarlo porque eso ¿no? en el caso de Leopoldo no hay ni siquiera una reflexión que profundice en este concepto se ha desvirtualizado porque en el caso de Filadelfo lo que hace es excusarse en la buena voluntad individual de esa persona y negando que siquiera puede haber algún tipo de conflicto porque luego personas como Inmaculada hablan de ese supuesto reconocimiento que también es una palabra que se está vaciando de sentido ¿no? y considera que ese mencionar puntualmente es como ya vale como considerarlo como interculturalidad y cuando está hablando de aceptación lo que está haciendo es decirlo desde una posición social que marca una jerarquía y en la que si tú te ajustas a esta manera de ser normativa tú pasas a ser válida pero o sea si te pareces a mí y o lo que me gusta bien y si no pues es cosa tuya que tú te estás excluyendo y no te estás integrando ¿no? luego de esta otra mirada en la que personas como Encarnación ponen la palabra actividad intercultural la mencionan como si eso fuera ya suficiente y celebrando esa diversidad en positivo que ya se ha dicho ¿no? pero que es como que suponiendo que nosotras somos siempre las diversas que siempre tenemos que enriquecer y que si no lo hacemos y no cumplimos esa profecía autogenerada somos malas diversas ¿no? entonces otra vez todo esto se está diciendo pues igual ¿no? desde esa posición social que se le permite entonces bueno tenemos más preguntas que respuestas a todo esto ¿eh? la cuestión es que vemos que este modelo de interculturalidad al final es una utopía blanca ¿no? bajo el eslogan de todos somos iguales que lo que hace pues lo que han dicho las compañeras negar esas diferencias y vemos que también uy se ha quedado todo un poco en el abstracto en la palabrería en conceptos y que por ejemplo en 1992 ya se empezó a introducir la palabra interculturalidad en las propuestas curriculares desde el departamento de enseñamiento que además ahora como hemos visto cuando exponía a Hinoa en el mismo año estaba toda esta cuestión de que la Generalitat decía que estos chicos no eran nuestros ¿no? o sea pedazo de incoherencia en el marco de la interculturalidad luego en el 96 en estas propuestas del departamento de enseñamiento se empieza a definir un poco más qué es este proyecto intercultural pero en el mismo nivel de cómo se entiende ahora que se queda en el discurso también ¿no? y además todo esto es que es muy fuerte porque de lo poco que he podido investigar o sea ya en el 98 ya se decía que este modelo no funciona y que lo que es no es un modelo intercultural o inclusivo o lo que sea que cómo se entiende sino que es asimilacionista puramente ¿no? y bueno entonces entonces la interrelación y el mutuo conocimiento que es lo que se necesita para llegar a la interculturalidad no se hace hoy en día desde una posición equitativa sino bajo el paraguas de un sistema educativo que se alinea con una hegemonía social euroblanca ¿cómo podemos hablar de interrelación y mutuo conocimiento si en la misma escuela que se cree intercultural expresada de esta diversidad en esta diversidad de maneras de entenderla se manifiestan en cosas como las siguientes pues mediante por ejemplo de estas prácticas normalizadas como veis en estas fotografías prácticas etnocentristas que muestran claramente que de las otras culturas no occidentales se puede hacer lo que se apetezca ¿no? no solo folcloreizándolas sino también ridiculizándolas reduciendo a estas otras culturas e identidades en simples disfraces es como si diese igual disfrazarse de Mickey Mouse que de persona china o negra y esta es la típica y luego está la típica excusa de que la gente dice ¿no? de bueno pero también existen disfraces de sevillana de americano de que os quejáis ¿no? hay que entender que no es lo mismo porque en esta sociedad occidental de hegemonía blanca las culturas minoritarias son constantemente estereotipadas y discriminadas o en el caso de la última foto ¿no? que se comercializa una festividad espiritual hindú que es el holi comercializándola y reduciéndola en una práctica superficial y por ejemplo el PRODERAI la política y dispositivo de prevención detección y intervención de procesos de radicalización en los centros educativos que tiene ahí un artículo en la directa si lo queréis explorar pues es eso ¿no? que ¿cómo puede ser que exista este dispositivo de detección de radicalización? y bueno el conflicto con el ideal intercultural y lo cotidiano ¿no? en este comunicado escolar por ejemplo que no sé si lo llegáis a leer para el buen funcionamiento de la clase aconsejemos que compren el material en la papelería no en los chinos entonces esta expresión cotidiana de ir al chino yo recuerdo que antes se le llamaba todo 100 o todo a un euro porque ahora cuando lo dejen tan personas chinas se le dice ir al chino relacionando la mala calidad ya con la identidad china pasa y luego en el contenido curricular un ejemplo es cuando se explica historia por ejemplo yo recuerdo en secundaria que veía en mi libro de texto cuando se hablaba del tema de la colonización yo veía Cuba y Filipinas junto a la fecha 1898 que es cuando perdieron las colonias y me hacía mucha ilusión que estuviera Filipinas en el libro de texto parte de mí se está diciendo dentro del colegio pero luego empecé a indagar en el libro de texto y no había nada más hasta ahí se queda y bueno me quedé como un poco desopcionada y a partir de ahí empecé a investigar un poco más sobre la historia de Filipinas que no tenía entonces ni idea y también la historia del pueblo gitano que no se habla nada de la historia del pueblo gitano pero existe y si no se habla de algo es como si no existiera y eso y dentro del contenido de la universidad que ahora estoy en magisterio pues uy pues bueno miro de manera con una visión crítica el contenido que se da a la hora de cuando hablan de cómo enseñar a la diversidad pues pues lo 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 reflejan como una cuota de diversidad como si fuéramos un porcentaje cuando se habla por ejemplo del barrio del Raval pues se se expresa como un porcentaje como una problemática por ejemplo en el artículo del diario en un artículo del diario punto es dice la escuela que tiene un volumen más elevado de inmigración es una del Raval que alcanza el 87% del alumno inmigrante cabe recordar sin embargo que este barrio es el que tiene mayor porcentaje de alumno extranjero un 40% 49% frente al 14% de la media en el conjunto del sistema escolar de Barcelona entonces porque la necesidad de expresar este porcentaje si son niños y niñas igual de competentes como los demás igual de competentes como los considerados autóctonos solo es una una solo es un tema de papeleo o sea yo nací aquí pero me dieron la nacionalidad hace 5 años y lo tuve que solicitar cuando cuando ya tenía la mayoría de edad entonces volvemos a la misma pregunta del principio hasta cuando seremos inmigrantes y bueno por último hablar de la aula de acollida que siempre sale cuando en el contenido de la universidad cuando se habla de los niños no being goods salta el concepto de aula de acollida como solución en este aspecto veo como una contradicción dentro del contenido universitario porque unos docentes lo consideran como una manera de segregar que es lo que es y otros docentes lo ven como una solución entonces ¿en qué quedamos? no sé la formación es un poco contradictoria y bueno un poco las sutilezas que se norman las expresiones sutiles que se que se oyen día a día dentro de la escuela bueno lo hemos oído personalmente que se aceptan y bueno no pasa nada si se dicen que si ahora nos quejamos de estas sutilezas universalistas paternalistas y etnocentristas somos unas exageradas por ejemplo ¿en filipinas no tenéis sacapuntas? ¿qué responsables y buenos sois? reduciéndonos en un mismo pack homogéneo que raro porque normalmente los musulmanes son bueno vas a terminar como tu familia la nueva generación que está subiendo por suerte es diferente o decir a unos alumnos en concreto las de la selva las gypsy queen las faraonas y dentro de la universidad comentarios que he escuchado de manera de manera directa son estas cuando sigueu profes os trobareu en aulas sin ni un blanquito y pensé ¿qué pasa? que si todos los alumnos de una aula no son blancos son extraterrestres ¿o qué? o sea aunque tengan físicamente sean diferentes son igual de competentes y también hablando de la diversidad en las escuelas un profesor dijo y luego otra profesora dijo es que son todos chinos y si se pierde uno si son todos iguales eso me lo dijo directamente a la cara después de comentar un vídeo que puso ella sobre una escuela rural en China con una profesora de inglés blanca entonces soltó esta racistada que bueno y luego por último con una conversación con una profesora que me preguntó de dónde era no sé qué y le dije bueno yo nací aquí me escolaricé aquí y me siento tanto filipina como catalana y me acabo diciendo bueno tú eres catalana y ya está y bueno y me quedé como bueno bueno muy rápido intentaremos cerrar claro nos hemos como parado a revisar todo esto para que creemos que también es necesario hay que conectar mucho con todo lo que hemos estado haciendo ahora y todo esto para concluir muy sencillo que lo que pasa en la escuela es importante y ya porque gran parte de nuestras vidas son ahí porque pasamos millones de horas porque todas nuestras experiencias y aprendizajes se construyen ahí y todo lo que vivimos pues tiene mucho que ver y también teniendo en cuenta este factor de que en principio desde la escuela se te tiene que acompañar en construir tu proyecto de vida tus proyecciones hacia futuro y como todas esas cuestiones te van a condicionar muchísimo en esta proyección de tú hacia futuro y de hecho aquí me gusta mucho hacer referencia a lo que dijo Fatija una vez hace menos de un año de hecho en un debate una mesa redonda en la que solo es suficiente con que haya una profesora que te encuentres cada día en el pasillo que la tengas no sé dos horas a la semana en una clase para que te señale y te diga que tú no vales para estudiar como para que pueda afectarte y tú no querer continuar en tu trayectoria educativa y porque claro o sea no te está hablando la persona en individual te está hablando de esa persona en una situación de maestra dentro de una escuela dentro de una institución que representa todo ello todo aquello que desde o sea digamos que todo eso que desde la institución se diga tiene una legitimización automática por la sociedad hegemónica y entonces tiene una fuerza muy potente en este sentido entonces para no terminar así como tan bueno para dar un punto de respiro para nosotras esta utopía de la interculturalidad construida hasta ahora realmente lo que tendría que hacer es señalar y atender a todas estas cuestiones que han salido hoy y que aquí resumimos y que no voy a leer porque asumo que podéis leerlo entonces aportando también en una definición de Walls que también lo mencionó Flor que ese proyecto intercultural sea entendido como una estrategia una acción y un proceso permanentes de relación y negociación entre y en condiciones de respeto legitimidad simetría equidad y igualdad de cambiar no solo las relaciones sino también las estructuras condiciones y dispositivos de poder que mantienen la desigualdad inferiorización racialización y discriminación creo que esto resume muy bien la idea que queríamos transmitir y para terminar bueno y para terminar en definitiva creemos que lo que nos toca ahora es generar estrategias y actuaciones contra un sistema educativo que nos contiene hacia un sistema educativo que nos sostiene que descentraliza la blanquitud abordando todas las cuestiones que hemos señalado y que dé lugar a la expresión múltiple de lenguas culturas identidades a la expresión múltiple de formas de aprender y de entender la vida situándolas en un plano real de equidad y legitimación social y que siendo conscientes de la dificultad que conlleva esto al hacerlo desde fuera de la hegemonía y lo normativo creemos que este cambio y transformación tienen que pasar y ya lo han dicho otras compañeras bueno por un acompañamiento amoroso de las estudiantes racializadas en nuestros centros en su propia toma de conciencia de lo que implica crecer y socializarse en este país un acompañamiento amoroso desde la comprensión y la empatía construidas a través de la propia experiencia de futuras educadoras y profesionales racializadas y para nosotras esto es importante no solo por el vínculo y el espacio de confianza que se pueda generar sino también lo que decían las compañeras por la complicidad que se pueda generar para construir esas estrategias de resistencia desde dentro y que poner el foco o atención en esta cuestión creemos que nos puede acercar más a esta interculturalidad crítica y transformadora y bueno que tampoco es un llamamiento a una ruptura a que vosotras aquí como no racializadas no podáis hacer nada sino que recordad esa idea que también mencionaba ahora y que ha dicho súper bien Úrsula de que es una cuestión que hay que abordar desde todas y en esos diferentes espacios en los que estemos actuando sea a nivel más no sé político, social, educativo o psicológico o cualquiera pero tener presente eso porque hay una cuestión clara y es que bueno para nosotras es eso que hay una falta de nosotras estando en esos espacios y eso es lo que queremos bueno compartir esa es nuestra conclusión máxima ¡Ah! ¡Ya! Perdón y que nuestra manera de hacerlo un poco es a través de Catarsia que es un colectivo que hace ya ¡Ya! Sí, se me olvidó decir que era parte de Catarsia y ustedes también que son las dos de ese colectivo bueno muchísimas gracias ¡Ya! ¡Ya! Gracias por ver el video.